Se estima que el 1% de la población presenta un trastorno del espectro del autismo. Se trata de un colectivo muy diverso donde conviven personas con muy altas necesidades de apoyo con muchas otras personas que con pequeños ajustes pueden desarrollar una vida plena en un contexto completamente normalizado. Para dar respuesta a esta diversidad son múltiples los estados y regiones que han abordado planes de autismo. Planes de autismo desde los cuales revisar con una perspectiva de diversidad los diseños de programas y servicios públicos. En una reciente resolución el Parlamento Europeo ha instado a los estados miembros que aún no lo hayan hecho a que comiencen a acometer políticas adecuadas en este ámbito. Hablamos de revisar los sistemas de educación, salud, empleo, justicia, vivienda. Hablamos de capacitar a profesionales. Hablamos de sensibilizar y concienciar a la sociedad. Y en definitiva de fijar los mecanismos que nos ayuden a identificar y eliminar las barreras con las que se encuentra una persona con autismo en su día a día. En este contexto un plan vasco de autismo es la herramienta de la que nos hemos de dotar para abordar esta revisión de sistemas y este nuevo paradigma con una visión de país. Es un país, Euskadi, que siempre ha sido sensible con la diversidad e históricamente referente e innovador en sus planteamientos sociales. De todo esto y mucho más hablaremos este próximo 26 de junio en el curso Plan Vasco de Autismo una propuesta que celebraremos en el Palacio Miramar de la mano de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Os invitamos gestores públicos, profesionales de las áreas de salud, educación, vivienda, empleo y a la sociedad en general a que comprendáis esta realidad y que entendáis el impacto que puede suponer un plan de autismo en la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias. ¡Os esperamos!